Con la venia de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores, antes que nada quiero dejar muy en claro mi posicionamiento, que es un posicionamiento institucional, que no pretendemos faltarle el respeto a nadie. Y esto lo aclaro porque en los últimos días hemos visto como que las fibras están muy sensibles. Y bueno, algunos funcionarios, y hay que decirlo, están más preocupados por la sucesión presidencial que por hacer su trabajo. Ahí está el secretario de Gobernación, quien en vez de estar trabajando en la política interna del país, se ha dedicado a polarizar a los diferentes poderes y órdenes de gobierno, seguramente para jalar los reflectores a su campaña anticipada. Ojalá que esta discusión de la ley de ingresos la tomemos con más responsabilidad. Hace un año analizábamos el paquete económico y cuestionábamos sobre cuáles eran los elementos para decir que el país iba a crecer al 4%. Hoy sabemos que nuestra economía en el 2022 difícilmente va a superar el 2% de crecimiento. en esta ley de ingresos nuevamente nos encontramos en un escenario donde las proyecciones de recaudación, de recuperación, de crecimiento económico, de inflación, yo creo que sólo el gobierno federal, Morena y sus aliados lo ven. Y saben que no son optimistas, eso se supera, son irreales. Pero la realidad de lo que estamos viviendo en México es un escenario de estancamiento económico y la inflación más alta de los últimos 20 años y sigue incrementándose el número de pobres. Porque lo que viven las familias mexicanas es una realidad donde menos ingresos, con mayor gasto, no puede contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas. Nos cuesta trabajo encontrar factores que indiquen que la inflación pueda bajar a los niveles que se proyectan en esta ley cuando el incremento de los costos energéticos, de las materias primas, de los insumos a nivel mundial son una realidad. Cuando no vemos aún el fin de la invasión de Rusia a Ucrania y cuando el manejo económico de nuestro país ha sido a todas luces equivocado. En cuanto al crecimiento económico y al crecimiento de la recaudación, debería ser fácil llegar a estas metas que propone el gobierno. Incluso me atrevo a decirlo, nos parecen modestas, cuando los factores externos que ya mencioné sumados a la guerra comercial entre Estados Unidos y China, al cierre de muchos países al comercio después del COVID, han generado una reconfiguración en materia económica que pone a México en condiciones extraordinarias para incrementar incrementar la recaudación, incrementar la inversión, incrementar las exportaciones hacia Estados Unidos, principalmente de maquil industrial y del sector agroalimentario. También se abre una gran oportunidad de atraer muchas más inversiones a nuestro país y desarrollar toda una cadena de suministro que podría representar no sólo un buen crecimiento, sino la generación de muchísimos más empleos. Y la palabra clave de esta ley de ingresos se llama confianza. La certeza jurídica es fundamental para que las inversiones se potencialicen en nuestro país. Coincidimos en la importancia de combatir la corrupción, la evasión de impuestos, de combatir la ilegalidad, como es el caso del contrabando, y eso seguirá siendo una exigencia de la bancada naranja. Pero también es fundamental que quienes desarrollen una actividad económica de manera legal tengan certeza, tengan seguridad, puedan desarrollar su actividad de manera sencilla, de manera fácil, y entonces tengan la confianza de que cada peso que se invierte en México está acompañado de un marco jurídico confiable. En nuestro país, hasta el día de hoy, los mensajes han sido al revés. Pareciera que quisiéramos espantar la inversión, pero si aspiramos a recaudar más en beneficio de los ciudadanos, a tener mayor crecimiento económico, y que este realmente permee a todos los estratos de la sociedad, y que contemos por fin con una reactivación que garantice el desarrollo, el gobierno federal tiene que cambiar su mensaje, tiene que cambiar su estrategia, comenzando por evitar la sobreregulación y reconocer a los emprendedores mexicanos de todos los tamaños como el gran vehículo de desarrollo de esta gran nación. Le pido al orador que por favor concluya. Por último, no podría dejar de mencionar que el incremento del 0.8% al 0.15% de las retenciones de ISR que se le hacen a las personas que ahorran su dinero, es a todas luces un incremento en los impuestos y un inhibidor del ahorro, cuando este lo deberíamos de salvaguardar y promover en nuestro país. Consideramos en esta ley de ingresos que no garantiza el vehículo facilitador de un círculo virtuoso, que nos permite incrementar la recaudación, impulsar el crecimiento económico, garantizar el desarrollo. Le pido por favor que concluya. Y por México y por las futuras generaciones en la bancada naranja, no vamos a acompañar este proyecto. Es cuanto, presidente.